La tercera persona es un incondicional desde la cuna. También joven. También uno de esos tipos que uno le puede decir, mirá, necesitamos tal cosa. Al rato, la está haciendo. Es un verdadero artista en lo que hace. No cabe ninguna duda. Nos ha representado a Torqués, no solo en Cañón. A Torqués nos ha permitido traspasar la frontera con sus trabajos. Insisto, un verdadero artista al que el Clunio le está eternamente agradecido porque siempre está y siempre hay un espacio para cuando el trabajo que va a realizar tiene como destino la identidad. Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias un tipo sencillo, un tipo calmo, de Andar Cancino, pero un artista de aquellos. Fuerte el aplauso para Manu Abarzúa. Ha hecho trabajos realmente extraordinarios. Muchos de los cuales lucen en distintos estadios, en varios trapos, en muchas hinchadas. También sabe el joven de la institución y besos incondicionales a los que hacemos referencia. Otro de los reconocidos por el Clunio, como decíamos, sangre joven de la institución que este año se ha hecho merecedor a estos reconocimientos. Fuerte el aplauso para ellos tres. Sí, la verdad que, bueno, no me lo esperaba. Todas las cosas que hago por el club, más allá del amor y por inercia, ya directamente cuando me llaman para hacer algo dentro de lo que yo pueda hacer y colaborar, lo hago sin pensarlo. ¿Te das cuenta y sabés perfectamente que formás parte de la institución? Sí, yo directamente en el club estoy desde que arranqué en escuelita de fútbol, no sé, que se arranca en escuelita a los cinco años, creo. Tengo 34 años de los cinco años que estoy acá y siempre formé parte, tanto en escuelita, menores, reserva, pisé ahí un poquito y después afuera al alambrado, colaborando siempre acá en el club. Eso demuestra que no necesariamente hay que jugar al fútbol para querer una institución. No, no, por supuesto. Cada uno tiene que aportar desde su lugar, desde lo que sabe y lo que no sabe también y siempre tratando de estar lo más cerca del club posible. ¿La inspiración para esta obra de arte que realizás en un principio tuvieron algo que ver con tu vinculación con el fútbol, con la institución? Yo prácticamente el laburo que hago lo conseguí o me llegó gracias a Unión porque yo arranqué pintando las banderas acá en el club a pincel, con amigos. Yo era el que me daba por ahí un poco más de mania a la hora de ser un poco más prolijo y el trabajo mío fue evolucionando pero el puntapié lo di acá en el club. O sea, el laburo mío lo conseguí gracias al club directamente. Bueno, ¿y alguna vez pensaste que ibas a traspasar la frontera con este tipo de trabajo? No, no, nunca, nunca. Es más, yo pensé que iba a pintar solamente banderas para el club y nada más. Y la primera bandera que pinté para afuera creo que fue para Olimpia de Paraguay. No, no entendía nada, es una locura. Y bueno, ahora ya salieron otros pedidos para otros lugares y me sigue sorprendiendo al igual que el primer día. Hoy te estás midiendo con los más grosos en este arte, ¿no? No, no sé si los más grosos. Hay gente que, o sea, uno como aerografista tiene ídolos o gente que por ahí admira y hay gente que, no sé, sobrepasa, no sé, una admiración que es algo raro de escribir. Lo que realizan con aerosoles, con aerógrafos, con pinceles que alcanzan un realismo que, bueno, a mí me falta todavía machacar un poco más. Bueno, pero lo importante es que te podés seguir puliendo en este arte, ¿no? Sí, sí, siempre se aprenden cosas nuevas. Yo nunca hice un curso de aerografía. Todo lo que aprendí lo aprendí a los ponchazos. En algún momento creo que lo voy a hacer algún curso o algo para seguir pudiendo y perfeccionando técnicas que por ahí nunca las tuve a mano. Bueno, seguramente hay banderas que las hacés con el corazón que son las del Club Unión. Pero en cuanto a trabajo se refiere a alguno para destacar y que te haya conmovido en cierta medida porque, bueno, te llamaron de, qué sé yo, la cancha limpo, cosas de esas que uno dice a la miércoles. Pero estoy pisando en una baldosa un poco más grande. Sí, sí, hay trabajos que por ahí los toma como rutinario y por ahí cuando te toca hacer algún mural en algún barrio que es con retratos de algún familiar que ya no está y esas cosas que por ahí la gente se emociona mucho al verlo. Te toca en un costado un poco más sensible que no te dan las banderas diarias, digamos. Con banderas también, ¿no? Pero yo la bandera la pinto en mi casa con la cara de la persona y cuando llega yo no veo nada. Pero estar pintando por ahí un mural en un barrio y que vengan las familias y se emocione por lo que vos haces no es sopa. Sensibiliza. Sí, sí. Bueno, lo importante es que siga habiendo trabajo y esto de que te sigan convocando a un lugar te lo has ganado sin ninguna duda. Sí, sí, lo importante es que sigue habiendo laburo a pesar de cómo está todo y que siempre hay cosas para pintar acá en el club. Así que eso también está bueno.